Hola, me llamo Nicole. Tengo nueve años. Mi cumpleaños es el 27 de julio. Mi color favorito es el azul. Mi fruta favorita es la fresa. No tengo mascotas. Tengo un hermano. Hola, me llamo Otto. Tengo diez años. Mi cumpleaños es el 30 de diciembre. Mi cola favorita es el azul oscuro. Mi fruta favorita es el melón. No tengo mascotas. Tengo un hermano. Hola, me llamo Pete. Tengo nueve años. Mi cumpleaños es el 20 de julio. Mi color favorito es el azul. Mi fruta favorita es el plátano. No tengo mascotas. Tengo una hermana. Hola, me llamo Sadie. Tengo diez años. Mi cumpleaños es el 8 de febrero. Mi color favorito es el violeta. Mi fruta favorita es la fresa y la cendilla. Tengo un gato. Tengo un hermano. Hola, me llamo Sam. Tengo diez años. Mi cumpleaños es el 20 de noviembre. Mi color favorito es el amarillo. Mi fruta favorita es el plátano. No tengo mascotas. No tengo hermanos. Hola, me llamo Sofía. Tengo diez años. Mi color favorito es el azul. Mi fruta favorita es el kiwi. No tengo mascotas. Tengo dos hermanos. Se llaman Dominico. Hola, me llamo Sofía. Tengo nueve años. Mi cumpleaños es el 9 de agosto. Mi fruta favorita es el mango. Mi color favorito es el verde. No tengo mascotas. Tengo un hermano. Hola, me llamo Sofía. Tengo diez años. Mi cumpleaños es el 28 de septiembre. Mi fruta favorita es la sandía. Mi color favorito es el morado y rojo. Tengo un perro, un conejo y tres coballos. Tengo dos hermanos. Hola, me llamo Sofía. Tengo diez años. Mi cumpleaños es el 25 de diciembre. Mi color favorito es el morado. Mi fruta favorita es la piña. Tengo treinta veces. Tengo una hermana. Hola, me llamo Sofía. Tengo diez años. Mi cumpleaños es el 28 de septiembre. Mi color favorito es el violeta. Mi fruta favorita es la sandía. Tengo un perro. No tengo hermanos. Hola, me llamo Sofía. Tengo diez años. Mi cumpleaños es el 23 de marzo. Mi color favorito es el azul. Mi fruta favorita es la sandía.